Marcelo Cuando un niño mandó a doblar su campana Y se quedó sin aliento el compadre de la sandana Y en aquel momento se apagó el sol de la sandana Carmen, y ahora nacía un sarmiento y un coral Carmen, era tu bata este día la colombora Cuando pasaste en la raya y tu llama se apagó Ya no van todas las mallas ni la guitarra Carmen, 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 Carmen Se murió de la raya y el pañán te la llora En Sevilla, en Sevilla los espejos con su cristal de agua verde En los tablas comentaba ¿Por qué ese carmen no vuelve? La madera, la madera a mi lavazón, la ley rompió su peiné Igual a la matadona, se compra un día, sale la tentadora La viola está sin brazo y la larga sin suerte Carmen, gitana con una y al favor he ido aquí Carmen, era tu bata una luna del arco del arco y al fin Cuando, cuando pasaste la raya y tu llamas y apagó Y a los bancos pa' ya mirar Carmen, 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 Carmen Carmen, se muñeca el barco Y a España entera Del sumo rostro a la playa Ya tu estrella se apagó Se derrumba tu uralla y acaba de ir Carmel, carmel, carmel Se murió carmel Y el mundo entero Y el mundo entero Y el mundo entero Y el mundo entero